Wargroup es un juego de estrategia por turnos que sigue muy de cerca la fórmula jugable de la veterana saga Advance Wars. Por lo tanto, moveremos nuestras unidades por mapas divididos en casillas mientras intentamos capturar edificios para generar dinero y asediamos las tropas enemigas en nuestro camino hacia la victoria. Evidentemente, existen muchos tipos de unidades diferentes y cada una tiene sus características únicas, así como sus propias debilidades y fortalezas que definen a qué enemigos son vulnerables y contra quienes tienen ventaja. Por otra parte, tenemos que tener muy en cuenta que aquí la salud de nuestras tropas representa también su fuerza, por lo que no esperéis que una unidad que esté muy tocada vaya a conseguir hacer grandes daños. Lo bueno es que siempre sabremos cuál será el resultado de los intercambios de golpes, ya que al no existir porcentajes de probabilidades de acierto o de crítico, se elimina de un plumazo cualquier tipo de factor aleatorio. Precisamente, un detalle que nos ha gustado muchísimo es la forma en la que el juego gestiona los ataques críticos, ya que son completamente situacionales, de modo que, si queremos lanzarlos, tendremos que cumplir las condiciones que nos requiera cada unidad, como atacar sin movernos o avanzar un determinado número de casillas antes de golpear. Por último, y no por ello menos importante, tenemos los comandantes, las unidades más poderosas de todo el juego. Hay una docena de ellos y cada uno cuenta con una habilidad especial que podrá utilizar cuando consiga rellenar su medidor especial. Eso sí, si nuestro comandante cae derrotado, perderemos la partida automáticamente, así que mucho cuidado. Todo esto acaba dando como resultado una jugabilidad muy satisfactoria y divertida en la que cada movimiento y cada acción cuenta, obligándonos a medir con mucho cuidado todo lo que hacemos mientras valoramos multitud de variables e intentamos predecir lo que va a hacer nuestro rival. En lo que respecta a modos de juego, tenemos un título muy completo y con multitud de opciones tanto para jugar en solitario como en compañía. Como era de esperar, la modalidad principal la tenemos en la campaña, donde nos tocará superar una treintena de misiones mientras seguimos una historia ambientada en un mundo de fantasía medieval. Su desarrollo es muy ameno y variado, ya que en cada misión tendremos que cumplir diferentes objetivos, y durante las mismas no pararán de ocurrir giros inesperados que nos obligarán a reaccionar y a cambiar por completo nuestros planes. El único problema es que el diseño de mapas es un tanto irregular, y hay niveles que no están muy bien equilibrados. Continuando con el resto de modalidades, tenemos un divertidísimo modo arcade en el que tendremos que superar una serie de escaramuzas contra la inteligencia artificial con cada uno de los comandantes, así como el acertadísimo modo puzle, donde nos tocará resolver en un único turno las diferentes situaciones que nos planteen. El multijugador, por su parte, nos permite disfrutar de partidas competitivas para hasta 4 jugadores, ya sea de forma local u online, y cuenta con una gran cantidad de opciones y mapas para que diseñemos partidas a nuestro gusto, a destacar el hecho de que incluye juego cruzado entre todas sus versiones menos en PS4. También existe un editor de mapas muy completo que nos permitirá diseñar escenarios a los que combatir y hasta nuestras propias campañas. A nivel gráfico, estamos ante un juego que hace gala de un pixel art simplemente precioso, con personajes, vehículos, criaturas y escenarios detalladísimos y genialmente animados que buscan ser retro y modernos al mismo tiempo con excelentes resultados. El sonido tampoco tiene desperdicio, gracias a una banda sonora muy animada, variada y móvida que sabe aportar la épica y la tensión necesaria a cada partida. Los efectos también son de gran calidad y el doblaje en inglés cumple muy bien su función. Por supuesto, todos los textos están debidamente traducidos al español. Puede que Wargroup no llegue a los niveles de excelencia de Advance Wars, pero es un más que digno heredero de una de las mejores sagas de estrategia por turnos que existen. Un título accesible, profundo, satisfactorio y muy completo que es capaz de ofrecernos multitud de horas de diversión, ya sea en solitario o en compañía. Si echabais de menos esta fórmula, no os lo penséis, es una apuesta segura. 2 4 5 9 9 10 11 16 16